Y seguimos acompañando a toda la familia latina en el sur de la Florida y en cualquier parte donde te encuentren ellos, hoy 13 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, gracias a la Organización Mundial de la Salud. Cada año desde el año 2003 se hace un grito de atención para tomar conciencia sobre el poder que tenemos como sociedad, como comunidad y como seres humanos para prevenir este lamentable hecho que deja sin vida, escucha bien, casi un millón de personas al año. Se promulga el cuidado a la salud mental pero la detección no es cosa fácil. Así es y por eso, Cris, tengo el gusto de presentar al psicólogo Naudi Waskier. Bienvenido, doctores, a nuestro estudio. Nos complace tenerlo en nuestra casa EBTV. Oye, bueno, en principio muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido y feliz de estar aquí y poder compartir mis conocimientos con ustedes y la audiencia. Naudi, ¿existe realmente un manual para detectar a tiempo a alguien que quiera atentar contra su vida? Bueno, las señales, las señales para las personas que pueden llegar a ser pacientes o personas con depresión, normalmente siempre presentan señales y es importantísimo nosotros, que somos los sistemas de apoyo de cualquier persona, de un amigo, de un familiar, de un hermano, detectarlos a tiempo. Porque muchas veces nos gritan y nosotros no los escuchamos. Y bueno, una de las señales más frecuentes es el aislamiento, el cambio en su higiene, la anedonia, pérdida del apetito, pérdida del sueño o muchas veces no duermen, la anedonia. O sea, unas personas que tenían unas actividades comúnmente, como por ejemplo ir a hacer ejercicio, ir a tomar un café, ir a actividades sociales y de repente se aíslan, de repente ves un cambio muy radical, muy evidente, pues obviamente eso puede ser una persona que tenga rasgos de depresión mayor. Naudi, pero fíjate que yo quería hacer como una diferencia entre lo que es estar depresivo y sentirte triste, porque una vez agarras este concepto de la depresión como moda y te dicen que tienes, estoy depresivo, tengo una depresión horrible y no es lo mismo sentirte triste, desganado, estar depresivo. No, de hecho, probablemente ese día no saliste de la cama, no fuiste a hacer ejercicio, quizás hasta no te bañaste, pero entonces ¿cómo se mide esa diferencia? Sí, claro, existen criterios diagnósticos para tu poder diagnosticar o observar a una persona que esté pasando por un proceso de depresión mayor. Entre ellos, evidentemente, es la falta de interés por actividades sociales, exceso de aislamiento, rasgos un poco fuera de lo normal, patrones normales. Normalmente una persona que sufre de tristeza puede llegar a tener relaciones sociales, eso es lo que es una persona que tiende a ser bajo en emociones. Una persona que tiene una depresión mayor, por lo general, evita tener relaciones sociales, evita socializar, valga la redundancia, y tratar de tener alguna actividad donde haya otra persona. Y si está en la actividad, siempre tiene un pensamiento fatalista y verbaliza siempre comentarios bastante negativos, sobre todo al futuro, sobre todo sobre el futuro. ¿Tú crees que el tema actualmente en los adolescentes, lo que mencionábamos en el bloque anterior, el tema de las redes sociales, pueda influir de algún modo en estos cambios de conducta y que una persona pueda caer en depresión, lo que lo pueda llevar al suicidio? Sí, claro, obviamente existe mucha tecnología y mucha facilidad para un niño o un adolescente acceder a ella, ¿no? Y a veces esta información no es apta para estas personas, entonces obviamente va a depender de este influencer, qué tipo de personalidad tenga el influencer y cómo ese influencer, valga la redundancia, influencia en mí o influencia en mi hijo. Entonces es muy importante que los padres obviamente evalúen y estén encima de todo lo que estos muchachos al acceso que tienen al internet, a sus celulares. Claro, Naudi, pero pasa algo, en las redes sociales la vida es perfecta, todos tenemos una vida perfecta, una familia bonita, el perrito bonito, el hijo bonito, la casa perfecta. Entonces si la persona a quien le estamos llevando esta información en la comunidad de las plataformas digitales no está totalmente en todos sus cabales o físicamente o mentalmente bien, puede sufrir depresión. Sí, totalmente, todos estamos dispuestos a sufrir depresión porque la depresión puede entrar en cualquier momento de nuestras vidas, en cualquier circunstancia, dependiendo de lo que estoy viviendo dentro de mi casa. Normalmente la familia, el papá, la mamá son un factor determinante. Un factor determinante también siempre es la identificación sexual. Recuerda que hoy en día hay muchos adolescentes que no se sienten identificados con su género o con su sexo y entonces este dolor que llevo por dentro de tener que expresárselo a mi familia me puede sumar o sumergir dentro de una depresión mayor. Y cuando yo estoy dentro de una depresión mayor, normalmente no, como lo decía anteriormente, no es lo mismo tener una tristeza o estar siendo influenciado de forma positiva por un influencer a estar deprimido. Cuando yo estoy deprimido no busco el influencer feliz, busco el influencer triste, busco el influencer que me motiva o que me refuerza toda esta agonía, todo este dolor que llevo por dentro. ¿Hay niveles de depresión desde cuándo debemos atacarla y cuándo es una alarma de suicidio? Sí, bueno, una depresión para alarma de suicidio siempre es depresión mayor, sin embargo, la ideación suicida siempre se verbaliza de alguna manera, como lo habíamos hablado, las señales. Una persona que tiene ideación suicida por lo general siempre cambia muchas actitudes y nosotros podemos detectarlas muy fácilmente porque normalmente lo pueden hasta decir. A veces yo lo digo, mi vida no significa nada, quisiera morir, a las personas a las que les rodeo no les interesa. O sea, eso es un llamado de atención, las personas que dicen, a veces incluso por decir algo, me quiero como morir, tuve un mal día. Sí, y no solamente es la depresión, no solamente es la depresión, un motivo o las personas que sufren de depresión son las únicas personas expuestas a suicidarse. También están los abusos de sustancias, la adicción y la dependencia, drogas, está también hoy en día el uso o el tener armas de fuego dentro del hogar, ¿verdad? Estos padres que tienen armas de fuego dentro del hogar, eso también incita a la violencia y a hacerse daño a los mismos niños, ¿no? Y lo que decíamos, las redes sociales, hay muchísimas aplicaciones o hay una aplicación o un juego en internet que se llama La Ballena Azul que incita a la violencia, incita a los muchachos a hacer actividades que atentan contra ellos mismos como un reto y bueno, evidentemente hay muchas... El bullying también en los colegios, el rechazo también. Ese es el trabajo de los profesores hoy en día, también tiene que haber más sensibilización de parte de los profesores o de los mismos estados de que tienen que haber orientadores, psicólogos dentro de los colegios para que evalúen a estos niños cuando ya empiezan a presentar esos rasgos porque hay niños que son de rasgos depresivos, hay niños que son de rasgos maníacos que tratan siempre de hacer bullying a otros niños. Entonces, esto se puede regular si hay una persona que está dentro del colegio y puede observar. Qué importante es dar el mensaje también a los padres de que los niños sí necesitan un psicólogo, eso es totalmente sano para la salud mental. Todo el mundo siempre necesita un psicólogo, pero eso es importante ya que estamos al aire decirlo. Una persona que sufre depresión mayor, más allá de un psicólogo, necesita un psiquiatra, necesita ser evaluado y medicado. Una persona que presente algún tipo de rasgos de depresión mayor o de rasgos suicida o vivianción suicida, tiene que ser hospitalizado inmediatamente. En los Estados Unidos hay líneas de apoyo 24-7 que tú puedes llamar y en ese momento hay personas especialistas porque los países tienen que hacer programas de acción, de prevención contra esto. Esto es un tabú todavía para muchos países. En el mundo hay 38 países solamente que hoy en día cumplen con los criterios según la OMS o la Organización Mundial de la Salud que tienen programas de prevención y acción para el suicidio. Pero eso es un problema de salud mundial. Recuerda que estamos hablando de personas que tengan desde 15 a 29 años de edad es el segundo factor más importante de muerte en el mundo. Fíjate que yo también pienso que cuando caemos en estos niveles de depresión o sentimos que estamos deprimidos, a veces el deporte nos ayuda, hacer ejercicio nos ayuda a fluir esas tristezas, a fluir esos malestares que como seres humanos podemos parecer. Bueno, yo como especialista promuevo siempre eso, promuevo la vida saludable, el ir a hacer ejercicio, el salir a la calle, trotar. Tú como padre motivar a tus hijos desde muy joven a tener deportes, el karate, el fútbol, que su mente siempre esté en actividad. Y el exatraining. Así es, hablando de rutinas saludables, nuestro compañero Mitchell Ceballos nos trae una súper recomendación para ejercitarse todo el cuerpo y de forma gratuita. Nadia, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes.